¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Margie. Buenas noches, Manuel. Bueno, se independiza Cataluña. Bueno, ese es el secesionismo que está de moda. Bueno, el independentismo o secesionismo catalán es una corriente político-social derivada del nacionalismo catalán que propone la independencia de Cataluña de los denominados países catalanes, es decir, su sucesión respecto a España y Francia. En general, también propone la libre y directa integración de Cataluña a la Unión Europea. Además, plantea su tesis sobre el principio de que Cataluña es una nación soberana basándose en la interpretación de su historia, lengua propia y al derecho civil catalán. Y sobre la afirmación de que no alcanzará su máxima plenitud cultural, social ni económica mientras forme parte de España. En Gran Bretaña, como en Cataluña, afortunadamente, como decía antes, han sido movimientos pacíficos. Y cualquiera esperaría que los resultados que se obtuvieron en Escocia van a funcionar como efecto dominó o como que si fuesen un espejo en Cataluña. Y yo creo que, por razones históricas, ambos resultados van a ser distintos porque ambas realidades son totalmente distintas. Escocia viene de un proceso que se inicia en 1707 con el Acta de Unión, en la que precisamente se unen las coronas y de ahí viene la frase o la expresión o el concepto de Reino Unido. Se unen las coronas y los escoceses, dentro del mismo territorio de los ingleses, han venido con su lucha permanente por independencia y reclamo de más autonomía hacia el gobierno inglés. Y afortunadamente, a diferencia del proceso de Irlanda del Norte o de Irlanda en general, ha sido un proceso no traumático. En Cataluña nos encontramos con que la situación es distinta. Los catalanes se han encontrado desde hace muchísimos años con un gobierno central cuya constitución del año 1978 establece que no se permite ningún proceso de secesión porque la unidad española debe ser garantizada. En Cataluña, todo comenzó como un movimiento de carácter exclusivamente cultural hace un siglo y medio y hoy se ha convertido en un desafío político de primera magnitud que amenaza la propia supervivencia de la nación más vieja de Europa. El debate se revivó luego que el 12 de diciembre del 2013, el presidente de Cataluña, Artur Mas, anunciara el consenso alcanzado entre todas las formaciones políticas favorables al derecho a decidir para acordar la fecha, la pregunta y el procedimiento para hacer la consulta sobre el futuro político de Cataluña. Posteriormente, las formaciones nacionalistas de Cataluña decidieron convocar para el próximo 9 de noviembre una consulta sobre la soberanía del territorio y solicitaron al Tribunal Constitucional que levantara con celeridad la suspensión que se ejercía sobre esa consulta. En principio, esta había sido suspendida temporalmente por el Constitucional. Sin embargo, el presidente de Cataluña, Artur Mas, se reunió con los líderes de otros tres partidos que la apoyan y decidieron mantener la convocatoria. Además, el jefe del Ejecutivo catalán detalló que la consulta tendría una pregunta con dos apartados. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado tienen preparados desde hace días los recursos que interpondrán contra la Ley de Consultas catalana y el decreto ante el Tribunal Constitucional. La admisión a trámite del recurso de gobierno lleva consigo la suspensión automática de la norma impugnada, aunque los magistrados no entren en ese momento en el fondo del asunto. Pero si Artur Mas desobedece la resolución judicial que suspende la consulta, entraría en juego el derecho penal de la mano de la Fiscalía y en caso de ser condenado debería apartarse de la política. De cualquier manera, España se encuentra ante una crisis institucional que ha generado un deterioro cada vez más evidente de la élite económica y política del país. ¿Qué opinan los venezolanos de la separación de Cataluña? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con el profesor de estudios internacionales, Carlos Lindarte. Siempre he creído que cuando los pueblos se manifiestan por algo es, cada nación, cada región tiene su forma muy particular de hacer las cosas y de buscar cada día estos pueblos, buscar su independencia, buscar su libertad, si es que se sienten oprimidos o si es que sienten que la forma de gobierno que tienen no les gusta. Eso depende de la situación que ve a cada quien en su municipio, en su jurisdicción, pues, o sea, es algo respetable. Algunos pensamos de una forma, otros pensamos de otra manera, pero son dos modelos antagónicos, una cosa lo dice el gobierno, otra cosa lo dice el municipio. Ya sería un problema interno, que no hay una comunicación, no hay un diálogo, entonces se pierde eso, hay una ruptura y hay pueblos que se quieren separar por esos motivos. Es un poco complicado y complejo, pues, responder esa pregunta porque hay muchas razones que pueden querer tener las diferentes regiones de un país. Lo que sí es bueno observar es que hay muchos intereses que a veces, por encima de las razones que puedan ser naturales, pues, quieren, este, digamos, que estos movimientos se den para debilitar a los países, pues. Eso se ha visto mucho en España, por ejemplo, que está el País Vasco que se quiere separar, ¿no? Pero, bueno, eso es condición de cada país y ellos tendrán sus razones por qué se quieren separar. Igual que el caso de Escocia, en estos días que estuvo la parte del referéndum, creo que fue, ¿cómo se llama? El sí y no. Y que ganó la opción del no, o sea, no quisieron separarse. Es decisión de la mayoría. ¡Gracias por ver el video!